Cómo hacer pa' no tenerte las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato te busco, voy chacurruco Cómo hacer pa' no quererte La ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú, nadie como tú, 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 tú Pa' ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu En un rato, cucu, voy chacurruco No hay tan mal na tú, tú Cómo hacer pa' no quererte Yeah